La venerada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón de la ciudad de Orihuela, ya se encuentra en su capilla. Ayer por la tarde, pasadas las cuatro y media, se producía una circunstancia histórica. La imagen de nuestro Padre Jesús salía de la parroquia de las Santas Justa y Rufina hasta la Santa Iglesia Catedral. Con una tarde auténticamente primaveral, se inició dicho camino por la calle de la Feria hasta la puerta de la Anunciación del Aseo Oriolana. Allí, y no con pocas dificultades para poder introducir el trono y la imagen del Nazareno, se realizó una estación jubilar presidida por el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, don Rafael Palmero, quien en su breve alocución a los presentes invitó a mirar y a orar a la imagen de Jesús con la cruz a cuestas y lucrar la indulgencia jubilar en este quinto centenario de la elevación al rango de catedral de la antigua Colegiata del Salvador. Tras el rezo del último día de la novena y con una catedral a rebosar de gente, se inició la solemne eucaristía que presidió el deán del cabildo catedralicio y vicario episcopal de la zona 1 don José Antonio Gea. Para la celebración sonaron los tubos del imponente órgano acompañado de los cantos de cuaresma. Inmediatamente después de la celebración eucarística se inició la procesión de vuelta de la imagen hasta el convento franciscano. Multitud de público asistió al insólito acontecimiento, pues según aseguró el propio deán, la imagen del patrón de Orihuela no acudía a la catedral desde hacía 171 años, en aquella ocasión con motivo de una rogativa propulubria para pedir el favor del agua a la tierra seca. A lo largo del recorrido fueron las campanas de las distintas iglesias por las que discurría la procesión las que pusieron el tono solemne y de fiesta a la tarde del segundo domingo de cuaresma. A la llegada al santuario de la Virgen de Montserraté y como es tradicional, los portaderos de nuestro Padre Jesús giraron el trono hacia el interior del Templo Mariano, produciéndose un breve encuentro entre las dos grandes devociones protectoras de la ciudad de Orihuela. La llegada a la Iglesia de Santa Ana fue apoteósica. Los cientos de fieles que se agolpaban en la puerta y otros tantos que llenaban el interior rompieron en aplausos a la entrada de nuestro padre Jesús. En el interior se desarrolló un sencillo acto con la interpretación de algunas marchas por parte de la banda de cornetas y tambores Santos Juanes de Catral. Autoridades civiles como la Corporación Municipal, la Junta Mayor y el clero local acompañaron al Nazareno hasta su capilla. Allí permanecerá hasta el próximo miércoles santo.